En la galería de sus hijos predilectos y más destacados, la hermana República de Guatemala sin duda contempla el nombre de Álvaro Colón Caballeros. Álvaro Colón, hijo de Antonio Colón Argueta y Yolanda Caballeros Ferraté, sobrino también de Manuel Colón Argueta, antiguo alcalde de Ciudad de Guatemala. El presidente Colón Caballeros estudió la primaria y secundaria en el Liceo Guatemala. Luego, decidió cruzar estudios superiores en Ingeniería Industrial en la prestigiada Universidad de San Carlos de Borromeo, mismo centro de estudios en donde el hondureño José Cecilio del Valle nutriera su sabiduría e incentivara su amor por la literatura y las ciencias. Al titularse como Ingeniero Industrial, se dedicó a la industria textil y fungió también en la dirección de asociaciones de exportadores de productos no tradicionales de esa hermana nación. En 1991, inició su destacada carrera en el sector público como viceministro de Economía y el primer director general del Fondo Nacional para la Paz, FONAPAS, convirtiéndose en una de las figuras públicas más reconocidas del país. En el año 2007, Colón Caballeros salió vencedor en los comicios electorales alcanzando la presidencia de la República de Guatemala para el periodo 2008 a 2012, y quien en sus primeras palabras a la nación, después de ser juramentado como presidente, dijo, Ahora comienza el privilegio de los pobres y la solidaridad que el pueblo de Guatemala estaba esperando. En esas palabras, sintetizó la importancia que él brindaría en su administración a los programas sociales dirigidos desde el Consejo de Cohesión Social para los y las guatemaltecas más empobrecidas. Los programas insignes de su política social como Mi Familia Progresa estuvo dirigido a las familias guatemaltecas en la línea de la pobreza o en pobreza extrema, quienes mediante apoyo económico mensual por parte del gobierno, tiren la educación, nutrición y salud preventiva de sus niños menores de 15 años. Todo bajo un acuerdo de corresponsabilidad. Otro programa por el que será recordado el presidente Colón Caballeros es La Bolsa Solidaria, ejecutada para detener y eliminar la desnutrición aguda y crónica de las personas más pobres en Guatemala, con la entrega de alimentos de primera necesidad. Otros logros visibles fue la lucha categórica contra la delincuencia y reducir ostensiblemente los índices de desnutrición y de analfabetismo. Asimismo, ha sido un hombre de acción en el ámbito de las relaciones internacionales, pues en su administración el sistema democrático hondureño recibió un apoyo total del gobierno guatemalteco con cada una de las intervenciones del presidente Colón a favor del proceso de unidad y reconciliación de nuestro país, denotando así la madera con la que Álvaro Colón Caballeros está hecho, la misma de los grandes demócratas de la historia. El Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, que dirige el presidente Pepe Lobo, agradece y reconoce públicamente el apoyo de la mano amiga que el presidente Álvaro Colón Caballeros tendió a nuestra Honduras en los tiempos críticos de la reciente historia en la crisis política de 2009, cuando más necesitamos la comprensión y el apoyo de los amigos y sobre todo de los hermanos centroamericanos. Gracias amigo Álvaro Colón Caballeros, de parte del pueblo hondureño que vive en tranquilidad y en democracia.